El aura Según creencias espirituales, es el campo de energía humana. Es una emanación de color que envuelve el alma, que se proyecta fuera del cuerpo, animal u objeto. Es invisible para la gran mayoría de los ojos del ser humano. Muchos otros pueden percibirla por medio de percepción sensorial. El aura contiene ciertas tonalidades. Ellas emanan de los chakras o centros de energía de nuestro cuerpo físico. Cada uno de estos colores se puede interpretar de diferentes maneras, dependiendo sus destellos de luz, sus tonalidades y el tamaño de ella. Ya que en personas espirituales, el aura puede medir muchos metros alrededor de ella e impregnar a otras personas. Asimismo, las auras de las personas que no son espirituales y que tienen pensamientos negativos, son muy pequeñas. Y estas mismas, al no tener energía de luz espiritual, pueden causar enfermedades. Hoy hablaremos del significado de algunos de los colores del aura y su interpretación. La energía de todas las personas afectan y modelan las vibraciones de cada uno de nosotros, ya sea de manera física, mental, emocional o espiritual. Cuando entramos en contacto con cualquier otro ser humano, su aura reacciona. Es por esto que debemos estar conscientes de la energía de amigos, familiares, parejas y gente con la que interactuamos y trabajamos cada día. Como dije, si la frecuencia del aura es compatible con la otra persona, lograremos sentir que todo fluye sin complicaciones. Algo importante es saber que esta energía luminosa que nos rodea no puede mentir. Somos un reflejo y es la firma espiritual del color que nos cubre. Estos colores pueden cambiar dependiendo nuestras emociones. El color azul índigo es generalmente el de las personas que contienen una gran paz en su alma, en su mente, en sus emociones. Son personas que se saben controlar y tienen un talento innato. Es parte de ellas. Son personas muy artísticas y creativas. Su personalidad es de gente leal y vale mucho la pena tener un amigo de aura azul. El color violeta representa la unión entre el corazón y la mente. La espiritualidad. El equilibrio juega un papel muy importante en las personas que rigen este color. Se destacan por trabajar mucho su mente, su espíritu, pero también la parte intelectual. Son maestros. El color rojo representa la fuerza y en este color rojo hay muchas tonalidades. Cuando el color se vuelve oscuro, es persona violenta, persona en la que no se puede confiar. O sea, pueden ser personas muy agresivas, que no controlan sus instintos. El color rojo, aparte de representar la fuerza, dependiendo como dije de la tonalidad, puede ser de alguien valiente, que nunca se da por vencido y cumple sus metas. Tienen la habilidad para los deportes y tienen mucha energía. La responsabilidad y la constancia son sus características. Pero también, si el aura está casi de color blanco, el rojo ha perdido su tonalidad, es signo de enfermedad. El color naranja indica la capacidad para enseñar. Son personas que buscan a quienes dar un consejo. Además, sienten una gran alegría de vivir. Tienen una personalidad abierta y sociable. Dependiendo también de los tonos terrosos, pueden ser personas muy vanidosas y egocentristas. El color rojo intenso es de una persona muy vital. El color amarillo nos habla de personas que ayudan al prójimo. Es su principal motivación enseñar y escuchar a los demás. Indica la gran capacidad mental. Atraen nuevas oportunidades y son muy optimistas. Tienen la luz dentro de ellos y pueden conseguir lo que desean. Si este color ha perdido su intensidad, tendrán problemas digestivos y emocionales. El color verde es conocido por el arcángel Rafael, el médico del cielo. Un aura verde nos habla de una persona que tiene dones para curar, para sanar. Aparte de eso, ayuda a personas que están en momentos difíciles. Saben escuchar, apoyar. Son compasivos. Estar cerca de personas con esta aura trae tranquilidad y empatía. El color rosa comprende y mantiene en equilibrio entre el mundo espiritual y material. Es el reflejo del amor. Al ser comprometidos, establecen y fortalecen todas sus relaciones. Son personas muy amorosas. Toman decisiones con el corazón. El color blanco es un reflejo de dolor. Dependiendo su tonalidad, ya sea transparente o sea espeso, se puede llegar a complicar de más las cosas simples de la vida. Si es un color blanco, transparente y luminoso, estará recibiendo una gran energía espiritual. Una persona con aura negra, gris o café es un color muy difícil, ya que está directamente relacionado con las desgracias. Si permites ver a fondo, puedes encontrar que son seres que no han trabajado su parte espiritual. Tal vez son personas con adicción o que están cerca de finalizar su vida. Estas personas necesitan mucha ayuda espiritual, ya que hay cerca de ellos o en ellos mismos ángeles caídos, almas que los perturban. ¿Cómo poder cambiar estos colores del aura? Por medio de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Además, los sanadores espirituales o los videntes psíquicos y médiums, tenemos ese don para poder verla y a sí mismo poderte ayudar. Si deseas cambiar el color de tu aura, no dudes en comunicarte con nosotros para hacer una consulta o canalización espiritual. Soy Maritere, Sabrina, psíquica médium. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú te encuentres. Gracias. 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 Gracias.